La Red Europea de Igualdad Lingüística ha elaborado y publicado esta semana un informe demoledor sobre las discriminaciones y ataques contra las lenguas cooficiales en el Estado de Español. El informe analiza numerosos casos en los que la Administración española y allí donde gobierna la derecha atacan de forma sistemática, tal y como dice el informe, los derechos de quienes viven y se expresan y quieren vivir y expresarse en vasco, en catalán, en galego, en asturiano o en aragonés. Esta Red Europea de Igualdad Lingüística exige a las autoridades españolas que pongan fin a esta violación sistemática de derechos fundamentales e insta a las instituciones y tribunales europeos a actuar contra la actitud y políticas supremacistas, y este es el término que utiliza el informe, de las autoridades españolas y de las administraciones que controla la derecha.